El Ministerio de Fomento ha iniciado los trámites para redactar los proyectos de trazado y construcción de la remodelación del enlace entre la autovía A7 y la autopista en Torreguadiaro. Estos trabajos tienen como objetivo remodelar la conexión que existe entre ambas vías con el fin de mejorar su funcionalidad y establecer una conexión directa entre el tramo de la autovía A7 que viene de Algeciras con el tramo que continúa hacia Málaga. Esta actuación tendrá un presupuesto de 13 millones de euros.